Norman Manea, escritor convencido de que el exilio es una experiencia pedagógica, a sus 80 años es el ganador del Premio Fil de Literaturas en Lengua Romances 2016, que será entregado en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Nacido en Rumania el 19 de julio de 1936, es un escritor rumano de origen judío que actualmente vive en los Estados Unidos de Norteamérica, autor de cuentos, novelas y ensayos. El regreso del hooligan es una de sus obras más aclamadas. Se trata de una autobiografía novelada donde retrata casi 80 años de la historia rumana que incluyen la preguerra, la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, la transición y el presente del pueblo rumano. Su obra se ha traducido a 20 idiomas en toda la orbe. A lo largo de su carrera suma más de 20 premios internacionales, donde destacan la beca Guggenheim, el MacArthur 1992, la medalla literaria del New York Public Library y la Médicis Stranger de Francia 2006. En el año 2007, el presidente de Rumania le otorgó la medalla al mérito cultural. Uno de los últimos fue la Legión de Honor que le fue entregada en el año 2008 en el país de Francia. Actualmente es considerado como uno de los escritores contemporáneos más importantes a nivel mundial. Su primer cuento, La noche en el lago largo, en 1969, y su primera novela, Un año después, bajo el título de Cautivos, y entre las últimas, La guarida en el año 2009, donde retrata el delirante trayecto en taxi con el profesor Gora, un exiliado rumano como pasajero, y Liova, un ucraniano al volante, y donde la solidaridad acaba por suavizar el atripulado viaje. Para Señal Informativa, Omar García.